Hola, soy Carlos Guarnizo. ¿Tú te has puesto a pensar qué es la cosa más compleja del universo conocido? Para mí, lo más complejo en el universo conocido es el cerebro. Es tan complejo que la única herramienta que tenemos para entender ese cerebro es otro cerebro, nuestro cerebro. Estamos en la Semana del Cerebro y ahorita se está realizando el segundo simposio de neurociencias de la Universidad de los Andes. Y hoy tendremos especialistas del cerebro contestando preguntas acerca del cerebro hechas por niños y niñas de la Institución Educativa Municipal Juan XXIII de Facatativá. Pregunten sobre el cerebro, sus mercedes. Buenos días, mi nombre es Diana Hernández y me preguntas ¿por qué se da el dolor de cabeza? Hola Diana, hay diferentes tipos de dolores de cabeza. Sin embargo, todos los dolores de cabeza, ninguno es realmente un dolor del cerebro, porque el cerebro no tiene receptores de dolor. Cuando nos duele la cabeza, realmente lo que nos está doliendo son o las meninges, o los músculos, el cráneo, diferentes partes de la cabeza, pero nunca el cerebro. Los dolores de cabeza más comunes son dolores por tensión, que es usualmente cuando tenemos los músculos muy tensionados, haciendo que los músculos del cráneo sean tirantes y nos duela toda la cabeza. Y otro dolor de cabeza muy común, que también es un tipo de migraña, se debe a los nervios trigéminos. El nervio trigémino es un nervio que trae información sensorial de tres partes de nuestra cara, por eso se llama trigémino, y a veces se inflama o a veces está irritado y puede traer un dolor muy severo en la cabeza que nosotros asociamos con el dolor de la migraña. Ahora, la percepción del dolor de cada persona es diferente, todos los dolores que una persona siente pueden ser diferentes de los otros, porque es una experiencia subjetiva. Solamente la persona que está experimentando el dolor puede decir qué tan intenso es. Entonces es muy difícil decir que unos dolores de cabeza duelen más que otros, porque realmente es la persona que lo percibe la que puede decir qué tan severo es su dolor. Yo tengo una pregunta muy curiosa, muy curiosa, que me está matando, que es, o sea, todo lo que hace el cerebro, o sea, toda esa información que recopila, ¿a qué velocidad lo hace? O sea, ¿cómo es posible que, digamos, una reacción de pegarme en un dedito del pie llegue tan rápido al cerebro como para reaccionar así, así de sopetón, como quitar el dedo así? Cuando ustedes, por ejemplo, sienten que se están quemando el dedo, ustedes tienen una reacción que es percibida como si fuera casi inmediata, de quitar, mover el brazo para quitar esa mano del calor y hacer que no les duela más. Los mensajes viajan por el sistema nervioso de una manera tan, tan rápida que casi que percibimos que es inmediata. Y eso es porque la información viaja por el sistema nervioso central sumamente rápido. Entonces, cuando estamos pensando en esa velocidad, porque sí hay una velocidad, si nosotros no seamos conscientes del tiempo que transcurre, porque es muy rápido, sí se demora milisegundos esa información en viajar. Tenemos que pensar primero en de dónde a dónde tiene que viajar. Entonces, por ejemplo, si ustedes piensan en mover el dedo, esa información tiene que ir desde su cerebro hacia el dedo y luego pasarle esa información al músculo de su dedo que va a hacer que ustedes puedan mover el dedo. Toda esa información va a viajar sumamente rápido. Y qué tan rápido viaja va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, de qué tan largo es la distancia que tiene que viajar. Entonces, vamos a poder mandar un mensaje al dedo de la mano, por ejemplo, mucho más rápido que el dedo del pie, en donde tiene que viajar más distancia. Va a depender de qué tan grandes son las neuronas que son utilizadas para transportar esa información. Va a depender de qué tanta mielina tienen, que es un material que recubre las neuronas, como un caucho recubre un cable. Y entre más mielina tenga, más eficiente va a ser la transmisión de ese mensaje. Y va a depender de la complejidad de la red neuronal que tiene que atravesar. Es decir, que si tiene que atravesar un montón de neuronas que se comuniquen las unas con las otras, ese mensaje se va a demorar más. También depende si ustedes están mandando el mensaje solamente desde su cerebro, pensando en que van a mover la mano y mover la mano, o si tiene que haber la percepción de un estímulo en un principio, como el ejemplo del principio. Si ustedes primero tienen que sentir que se están quemando, ese mensaje tiene que ir de los dedos al cerebro, y luego un mensaje tiene que ir del cerebro a los dedos diciendo que ustedes muevan la mano. Entonces, esa complejidad del mensaje, que tantas etapas tienen que ser ese mensaje, también va a depender de su velocidad. Pero es bien increíble que el sistema nervioso logra hacer todo eso que yo les acabo de explicar en cuestión de milisegundos tan rápido que casi que no somos conscientes de la velocidad que se demora ese mensaje en transmitirse. Mi nombre es Mariana Rubiano Rodríguez, del grado 10.2. La pregunta que yo tengo es que ¿qué hace nuestro cerebro cuando nosotros estamos dormidos? Contrariamente a lo que uno podría pensar, el cerebro realmente está muy activo durante la noche. Digamos así, el cerebro no duerme. Durante la noche y mientras dormimos se llevan a cabo una gran cantidad de funciones fisiológicas cognitivas que contribuyen al mantenimiento de la vida. Por ejemplo, durante el sueño se regula la producción de ciertas hormonas, como la hormona del crecimiento, la hormona del cortisol que regula los niveles de estrés, la hormona melatonina que regula el ciclo sueño-vigilio. Además, durante el sueño se fortalece el sistema inmunitario, se regulan también las emociones y adicionalmente se ha observado recientemente que durante el sueño se consolidan recuerdos, experiencias que se adquieren durante el día o durante los días y que durante este periodo en el que estamos durmiendo se reparten a diferentes áreas cerebrales para su almacenamiento a largo plazo. Estas actividades se realizan en diferentes estados a lo largo de la noche, en los cuales grandes regiones del cerebro se sincronizan para contribuir al desarrollo de estas funciones cognitivas y psicológicas. Buenos días, mi nombre es Paula Jimena Benítez Díaz del Grado y Estos. Mi pregunta es, ¿qué hace el cerebro cuando estamos de mal genio o estamos estresados? En el centro del cerebro hay un área que regula las emociones, y que cuando nosotros estamos expuestos al peligro, esta área, llamado el complejo amitanoide, se activa y coordina otras áreas del cerebro con nombres extraños, por ejemplo el hipotálamo, que hacen de que esa información del cerebro pase a nuestro cuerpo, ya a la parte del sistema nervioso periférico, y genere tres comportamientos que favorecen nuestra adaptación. Primero, asustarnos, después luchar o escapar frente a las cosas que estamos expuestos al peligro. Entonces, cuando estamos en una situación de estrés, ya o estamos agobiados con algo, nuestro cerebro busca adaptarnos a eso a través de estos mecanismos cerebrales. El primero se llama el eje hipotalámico hipoficiario adrenal, o eje HPA, y el segundo es el sistema nervioso simpático. Entonces, coordinando estos dos sistemas neuroendocrinos y el sistema nervioso simpático, se produce la adaptación. Las plantas son unos organismos increíbles y yo soy un aficionado a ellas. Miren, les presento mis plantas. Las plantas, sin embargo, no son organismos inteligentes. Ser inteligente implica razonar, imaginar, pensar en el futuro, resolver problemas abstractos, y las plantas, desafortunadamente, no hacen ninguna de esas cosas. Las plantas, sin embargo, son organismos flexibles. Se adaptan, cambian, buscan su alimento y buscan la luz. Y nosotros, desde las neurociencias, podemos entender mucho sobre la flexibilidad de los diferentes organismos, pensando en cómo las plantas hacen todo esto. ¿Por qué se producen los movimientos involuntarios? Hola, cuando nos preguntamos por movimientos involuntarios, pensamos en esos movimientos que hacen los brazos y las piernas cuando nos revisas en el médico con el martillito, cuando estornudamos, cuando nos reímos, cuando tosemos, cuando parpadeamos, cuando se nos pone la piel de gallina. Todos esos movimientos son movimientos reflejos. Y lo que hace el sistema nervioso con los reflejos es proteger el cuerpo de lo que está afuera de la piel. Piensen en el cerebro, entonces, como un guardaespaldas que nos protege de golpes, cuando permite que nos pongamos las manos en el rostro cuando viene un balón hacia nosotros, que nos protege de cambios en la temperatura, cuando se nos pone la carne de gallina y distribuye de manera más uniforme la temperatura en el cuerpo. Cuando nos permite toser en el momento en que nos podemos atorar, por ejemplo, cuando nos permite parpadear rápidamente, cuando, por ejemplo, hay mucha, no sé, mugre o mucho viento en el ambiente. Todas estas formas de respuesta que tiene el cerebro simplemente funcionan como una estrategia de protección. Cuando fallan esas estrategias de protección, cuando falla el funcionamiento del movimiento en el cerebro, podemos ver situaciones como temblores en extremidades, movimientos de espasmo en algunas personas y también podemos ver dificultades para iniciar el movimiento en otras. Estas dificultades para iniciar el movimiento, para mantener el movimiento o para controlarlo, suceden en el cerebro cuando se alteran elementos como la química del cerebro, como la comunicación eléctrica que sucede en el cerebro. Piensen entonces, cuando se daña el citófono de un edificio, se altera la comunicación fluida y rápida entre los apartamentos y la portería. Cuando se alteran algunos elementos químicos y eléctricos en el cerebro, se altera la forma como el cerebro manda señales para que el cuerpo se mueva, voluntaria o involuntariamente. El lenguaje, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de cómo el movimiento no solo se limita a caminar, a moverse, a levantar los brazos o las piernas. Incluye actividades tan coordinadas como entender un concepto, mover nuestros músculos de fonación y transmitir un mensaje. En la semana del cerebro es interesante pensar cómo el cerebro permite que nos movamos de un lugar a otro, cómo nos permite comunicarnos a través del lenguaje hablado, cómo nos permite interactuar con otras personas, incluso por medio del lenguaje de señas, los gestos, las miradas. Todo eso es movimiento. Es una actividad que damos por sentada, pero el cerebro invierte mucha energía y mucho trabajo en permitir el movimiento. ¿Qué nos lleva a ser más impulsivos? ¿Las emociones o nuestros propios pensamientos? La respuesta, como en la mayoría de los casos del comportamiento humano, es ambas, es la interacción. No va a ser fácil encontrar una única causa a nuestro comportamiento. Para entender la impulsividad, podemos verlo como si fuera un carro que va impulsado por un motor muy fuerte y en algún momento tiene que decir no, tiene que parar, pues entonces necesita también unos frenos igual de fuertes. Bien, la impulsividad entonces va empujada por unas emociones, por lo que deseamos con muchísimas ganas, con mucha fuerza. Estas emociones están en la parte más profunda de nuestro cerebro, que se llama el sistema límbico. Cuando necesitamos decir no, cuando necesitamos detenernos, necesitamos entonces unos frenos que pueden ser nuestros pensamientos. Y esos pensamientos están en la parte más nueva de nuestro cerebro, más o menos como por acá, en la parte de al frente, que se conoce como corteza prefrontal. Entonces, para entender la impulsividad, tenemos que entender estos dos elementos. Lo que nos impulsa y nos motiva, nuestras emociones, nuestra motivación, en la parte más profunda y a veces más antigua de nuestro cerebro, y lo que nos detiene, lo que nos permite decir no y esperar. Porque la impulsividad justamente es cuando la gente no espera y lo quiere todo inmediatamente. Por eso es responsable, por ejemplo, del consumo de drogas o del juego patológico. Y esos frenos están entonces en la parte más nueva de nuestro cerebro y es lo que nos permite frenar ese impulso. ¿En dónde y cómo se producen los sentimientos? Es una pregunta cuya respuesta es muy difícil, pues depende del sentimiento al que estemos hablando, pero puedo hablar de uno, de uno en particular, que es el enamoramiento. La historia del amor comienza en una parte del cerebro que se llama el sistema límbico, que tengo aquí en este dibujito, también llamado cerebro emocional. Esa región cerebro normalmente se considera que es la que controla, la que regula nuestras emociones. Cuando evolucionamos, los mamíferos superiores conectaron este sistema límbico con el córtex cerebro oral. Dentro de este sistema límbico hay una estructura en particular que es responsable de ese ingrediente central del enamoramiento, que es el hipotálamo. Lo pueden ver ahí. Este hipotálamo genera una sustancia llamada feniletalamina. Esta feniletalamina se produce de forma natural en el cerebro y su acción es similar a la que produce la anfetamina y explica esa sensación de euforia, de exaltación, de bienestar que acompaña a una persona que está enamorada. Obviamente no trabaja sola. Hay otros neurotransmisores que están allí en juego, como son la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Adicionalmente, cuando uno piensa en otros sentimientos, pues tendría que pensar en otros neuromoduladores. El apego que se siente después de ese enamoramiento depende de tres neurotransmisores claves, que son la dopamina, la oxitocina y la vasopresina. Esta es una forma de responder a cómo y dónde. Cómo es la estructura y el dónde es la estructura y el cómo con esos neurotransmisores. Sin embargo, esta pregunta también admite una respuesta distinta que te invitaría a considerar y es que tal vez los sentimientos se originan cuando miramos a esa persona, cuando toco su mano y esa interacción que es mucho más compleja a nivel social y que no puede ubicarse solamente en un sitio o en un solo momento. Espero que esto sea de ayuda. Pues mi pregunta es, ¿qué pasa en el cerebro de una persona que está en coma o en estado vegetal? Bueno, en realidad hay diferentes estados de coma. Se consideran coma, ¿cierto? Hay un primer estado, digamos, tal vez el coma más profundo, que se conoce como muerte cerebral, en el cual no se reconoce ninguna actividad electrofisológica en el cerebro y del cual seguramente ya no hay ninguna esperanza de recuperación. Además de eso, hay otros estados que se conocen como el estado del síndrome de la vigilia sin respuesta, en el cual sí se pueden medir actividades cerebrales, sobre todo asociadas con estímulos, a la respuesta de estímulos sensoriales no conscientes. Por ejemplo, a un ruido o a un estímulo visual, pues pareciera que hay respuestas en el cerebro, sobre todo en cortezas sensoriales primarias, sin que la persona realmente tenga conciencia de estos estímulos. Y hay otro estado que se conoce como el síndrome de enclaustramiento, en el cual una persona está totalmente consciente de su entorno, pero no puede moverse. Entonces, si se le hace alguna pregunta, o si se le ordena que levante algún miembro, pues no puede responder, porque está paralizada de una manera que no puede moverse, pero pues es totalmente consciente de su entorno. Y en este caso, pues no se habla de un estado de cómodo. ¿Las neuronas del cerebro se regeneran? Para poder responder tu pregunta acerca de si las neuronas se regeneran en el sistema nervioso central, o en el cerebro, tenemos que hablar un poquito de neuroanatomía. Entonces, el cerebro y la médula espinal hacen parte del sistema nervioso central. Lo voy a pintar aquí un momento. Este sistema nervioso central está envuelto en unas capas que se llaman meninges, que son la pía madre, la aracnoides y la dura madre. La dura madre, entonces, es la membrana más dura que sostiene el cerebro y la médula espinal. ¿Listo? Todo lo que esté afuera de la dura madre es el sistema nervioso periférico. Ese sistema nervioso periférico serían las neuronas motoras que salen a ejercer el movimiento y las neuronas sensoriales que traen información del exterior hacia el cerebro y la médula espinal. Entonces, en el sistema nervioso periférico sí tenemos regeneración. Si hubiera una lesión en estos axones, este axón se muere, pero luego esta neurona puede regenerar su axón. Sin embargo, si tenemos una neurona en el cerebro que sufre una lesión, esta neurona no se puede regenerar. Entonces, por ejemplo, su axón baja por aquí por la médula y si tenemos acá una lesión, este axón no se puede regenerar. Y por eso es que después las neuronas que estaban por debajo de esa lesión no pueden volver a salir a hacer su control motor ni las neuronas sensoriales pueden traer la información sensorial hacia el sistema nervioso central. ¿Cómo funciona la dopamina en el cerebro? ¿Qué la provoca? ¿En qué situaciones? ¿Cómo funciona en sí? La dopamina es lo que llamamos un neurotransmisor. Es decir, que es una sustancia que le permite a las neuronas comunicarse entre ellas transmitiendo el mensaje nervioso entre una neurona y la siguiente. La dopamina es un neurotransmisor que es de particular interés en neurociencia porque es producido por las que llamamos neuronas dopaminérgicas y estas neuronas juegan un papel muy importante en procesos que son muy relevantes en nuestra vida diaria y en que seamos exitosos, que podamos desarrollar nuestras actividades del día a día de una manera correcta. Por ejemplo, las neuronas dopaminérgicas son muy importantes en el proceso de regulación del sueño, del humor, en cognición, es decir, en procesos de pensamiento que nos permiten resolver problemas. Las neuronas dopaminérgicas son súper importantes en un circuito que se llama el circuito de la motivación y la recompensa, es decir, que cuando algo nos gusta, esas neuronas dopaminérgicas se van a activar y van a empezar a liberar dopamina y van a activar esos circuitos que se activan en nuestro cerebro cuando algo nos está gustando. Estas neuronas y la dopamina han sido estudiadas un montón porque esta dopamina juega un papel importante en los procesos de adicción. Como yo les decía, la dopamina es liberada cuando algo nos gusta y estos mismos circuitos son los que se empiezan a estimular demasiado cuando entramos en un proceso de adicción. Entonces, esto pasa con la gente que tiene adicción a las drogas o que tiene adicción al juego, que tiene adicción al alcohol. Entonces, como ustedes se podrán imaginar, hemos estudiado un montón cómo funcionan estos circuitos para tratar de entender cómo podemos crear tratamientos y proporrecer soluciones alterando esos circuitos de la dopamina en personas que sufren de adicciones. ¿Qué afectaciones tiene el cerebro al tener altos niveles de estrés? Cuando nosotros estamos expuestos a altos niveles de estrés y no nos adaptamos a lo que nos está estresando, o nos está amenazando, nosotros liberamos una hormona que es conocida como la hormona del estrés, el cortisol, y esa hormona, cuando se libera en exceso y de manera prolongada en el tiempo, esa hormona llega al cerebro y empieza a deteriorar principalmente tres áreas del cerebro. Una que está en el centro del cerebro llamada el complejo metaloide que está relacionado con el procesamiento de las emociones. La otra es el hipocampo que es un área donde se almacenan las memorias y la última área es la corteza frontal. Entonces, estas áreas del cerebro se van deteriorando, se van afectando y eso favorece enfermedades neuropsiquiátricas como los trastornos del ánimo, los más conocidos son la depresión y los trastornos de la ansiedad. Son enfermedades que tienen una prevalencia muy grande en la población. Y cuando esto se prolonga en el tiempo, por ejemplo, los adultos mayores cuando sufren periodos de estrés muy altos, este estrés en exceso, esta liberación,